Ya no Ya no Ya no Ya no En nuestra generación Ya no más violencia contra las mujeres Ya no Más abusos Ya no Más agresiones Ya no Más heridas Ya no Más niñas Adolescentes Ni mujeres anuladas Ya no más impunidad En nuestra generación Ya no más violencia contra las mujeres Latinoamérica, únete La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres Es una campaña promovida por el Secretario General de Naciones Unidas en el año 2008 a nivel global Tiene el objetivo principal de promover la erradicación de la violencia contra las mujeres La protección y la no impunidad a este gran mal que afecta al mundo En el año 2011 el Sistema de Naciones Unidas ha promovido un concurso para reconocer la labor que han estado realizando Las organizaciones de la sociedad civil en la atención, en la prevención y en la protección de las mujeres víctimas de violencia Además reconocer la labor que han estado realizando periodistas de medios regionales En una cobertura responsable y ética del tema de la violencia contra las mujeres azónica de la violencia contra las mujeres MUSADE significa Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, es una asociación de mujeres de base comunitaria que se fundó en diciembre de 1986 en el marco de lo que fue el programa Hospital Sin Paredes. Esta asociación trabaja tres ejes básicos, que es el eje de organización y poder local con perspectiva de género, el eje de economía comunitaria y el eje de salud integral y violencia contra las mujeres. Desde estos tres ejes se desarrollan una serie de proyectos orientados a atender en forma integral todos aquellos problemas que enfrenta la mujer, desde el ámbito social hasta el ámbito personal y comunal. El proyecto Defensoras Populares fue un proyecto que se inició por una necesidad de la organización, porque como les mencionaba anteriormente, MUSADE es una asociación sin muchos recursos económicos, no tenemos capacidad de estar contratando muchos profesionales. La demanda de las mujeres a la consulta acá es alta y muchas veces también las mujeres nos contaban cuando venían a la consulta que llegaban al portón y se devolvían por temor a exponer o a comentarle a la profesional que teníamos su problema. Conforme fuimos avanzando en el trabajo, nos dimos cuenta que había mujeres que habían pasado por el proceso individual y por el proceso grupal, que tenían una gran capacidad de autodefinición y de reconocimiento de la superación que ellas habían tenido y también una gran capacidad de escucha. Entonces, creamos el proyecto Defensoras Populares en coordinación con la Universidad de Costa Rica, sede occidente acá de San Ramón. Planteamos la posibilidad de hacer un primer proceso de capacitación de estas mujeres líderes que ya habían hecho un proceso de recuperación, para que ellas pudieran hacer un acompañamiento a estas otras mujeres, pero de una forma más técnica, con mayor capacidad de informar sobre los derechos, sobre la parte legal. Este programa ha sido para nosotros muy exitoso, porque las mujeres, por ejemplo, a veces van a poner una denuncia y ellas solitas no van. Si va una compañera defensora, ellas sienten más seguridad. Para ellas, ese referente de ver mujeres que se han recuperado después de un proceso es muy importante, porque saben que lo que ellas están iniciando sí puede tener un fin exitoso, como lo tienen con la defensora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al set de Una Mirada, aquí en las instalaciones de Canal 13 en La Bruca. Una Mirada nació en el seno de la Universidad Nacional hace cuatro años. Buenos días, el tema mujer es fundamental en Una Mirada, por ser uno de los ejos transversales de la Universidad Nacional, así como tratamos temas de agenda nacional, también tratamos esos temas que son importantes para tener una mejor sociedad, y el tema de la mujer y el género es fundamental. Por eso, hemos desarrollado varios temas en este sentido, y uno de ellos es sobre el uso y abuso que se da de la imagen de la mujer en los medios en Costa Rica. A través del SINAR hemos logrado llegar a tener una cobertura nacional, pero es importante la cobertura a las regiones, llegar a esos lugares donde los medios de comunicación tradicional no llegan. Por eso establecimos esta alianza hace dos años con Canal 14 de San Carlos y ha resultado muy exitosa. Tenemos esa posibilidad de ofrecerles un producto terminado totalmente, con una gran calidad, en el cual ellos pueden confiar con el respaldo a la Universidad Nacional y el SINAR, de manera que puedan proyectarlo a sus comunidades y de esa manera seguir promoviendo esa reflexión, compartir, democratizar el conocimiento que se genera en la Universidad Nacional, y sobre todo, que todas y todos podamos discutir esos temas que nos interesan y actuar en consecuencia. Soy la presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante. Ella es Olinda Bravo. Ella es la responsable de la Red de Mujeres Nicaragüenses y responsable del trabajo organizativo de Senderos. Ella es Dolores Corrales, responsable del programa de Derechos Humanos. Vilma Colintres, ella es la que coordina y le da asistencia técnica a las dos cooperativas de mujeres que están trabajando en el programa. Ella es Yesenia Rodríguez, administradora de Senderos y miembro de la Junta Directiva. Senderos es una organización social fundada por mujeres nicaragüenses en el año 2000 y trabajamos por la dignificación de la población nicaragüense que está residente acá, por la vigilia del cumplimiento de sus derechos humanos. Y en estos últimos años estamos con el proyecto de violencia basada en género, visibilizando a las mujeres migrantes, porque comenzaron a subirse los femicidios, pero esto no era de gratis, sino por la falta de conocimiento de las mujeres. El proyecto que presentamos forma parte de un programa de prevención de violencia basada en género en el que participan nueve organizaciones. Ese proyecto se desarrolla en Costa Rica de parte de Senderos en Upala y en Alajuelita. Tiene un modelo ecológico y ahora trabaja por el empoderamiento de las mujeres, por su autonomía, pero también con el núcleo familiar de esa mujer, con los hijos, con las hijas. Entonces, abordamos el tema de la construcción de una masculinidad no hegemónica con los hombres que están asociados a sus vidas. Puede ser el padre, puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser su compañero. Y trabajamos con la comunidad formando redes de apoyo, el reconocimiento del derecho de la mujer a la participación en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones. Y además de eso, con funcionarios públicos en tareas de incidencia política para que las políticas y las normas y los procedimientos y las rutas de acceso consideren cómo la migración afecta e incrementa las vulnerabilidades de las mujeres migrantes que están en condición de violencia. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. En nuestra generación, ya no más violencia contra las mujeres. Ya no. Más abusos. Ya no. Más agresiones. Ya no. Más heridas. Ya no. Más niñas. Adolescentes. Ni mujeres anuladas. Ya no. Más impunidad. En nuestra generación. Ya no. Más violencia contra las mujeres. Latinoamérica. Únete.